El Mundo presenta Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino, 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 Victorino. Victorino, Victorino, Victorino. uria y recog strocinando al mundo con sus predicciones. Profesor, bienvenido, ¿cómo se siente de estar aquí en el país? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal el viaje? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ustedes tienen un muy lindo país, de verdad. les decía que ustedes tienen un muy lindo país y me siento muy orgulloso de pisar su tierra esta tierra esta tierra fértil y prolífica que tantas veces esperen esperen un momento por favor joven joven por favor le aconsejo que no viaje no viaje por favor suélteme espere 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 otra vez no se pueden encontrar no se pueden encontrar puede suceder una tragedia no se pueden encontrar ya pasaron 25 años puede explicarnos algo profesor por favor puede suceder una tragedia profesor por favor profesor conoce usted al joven con el que estaba hablando no o mejor dicho si porque dice que no se pueden encontrar que tragedia es la que puede ocurrir mira si no se pueden encontrar no se discúlpenme por favor es que de repente sentí el impulso de de detener a este joven no se porque hizo un hice algo terrible pero bueno afortunadamente son solo pensamientos de todas maneras quiero decirles que percibo aquí una muy buena energía en este país y que esta no será mi última visita realmente siento unos deseos enormes de dejarles aquí mi corazón no 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 Aunque todavía no hay datos oficiales sobre las causas que provocan el grave accidente con este avión que llevaba 90 pasajeros E iba cargado de combustible Las primeras versiones de las autoridades Es increíble ¿Se cayó un avión? Explotó, así, de la nada Y dicen en las noticias que cayó por allá cerca del aeropuerto Dios mío Y lo más extraño es que el mentalista es el tal de Ragnar, pero dijo el accidente minutos antes de que pase No Mi amor, te lo juro Es más, le dijo uno de los pasajeros que no podía subir ese vuelo, que si lo hacía algo mal iba a pasar Y pasó, pasó lo que se lo podijo No te creo Chiquita, lo acabo de ver con mis ojos y no, no lo creería Alejandro, en ese caso deberíamos ir a ver a este... ¿Cómo se llama? Ragnar Yo pensé que el tipo era un charlatán de esos que hay por ahí, pero luego de ver esto... ¡Marcos! ¡Marcos! Luego de ver esto, ¿qué? Yo quiero que Marcos me compre dos boletos para ir a verlo Yo a este tipo no me lo pierdo por nada del mundo ¡Marcos! Señor Marcos, cómprame dos boletos para ver al tipo este a Ragnar en primera fila, ¿sí? Sí, señor ¿En dónde? Averigüelo, ¿quiere que vaya yo? No, señor, estoy listo ¡Auxilio! 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 Lo más sorprendente de esta trágica noticia Fue la aparente predicción Pero yo no quiero ir Mi amor, mi vida Martina Ese señor tiene fama de acertar en todo lo que dice Mi amor, ¿y por qué en vez de gastarnos el dinero en los boletos No compramos un televisor que realmente lo necesitamos? Mira, el que tenemos se está dañando, se está destiñendo Yo te entiendo Martina Pero te prometo que con el sueldo del próximo mes Te compro un televisor nuevo Pero ahora por nada del mundo me quiero perder la presentación del profesor Rack El avión comercial que llevaba 90 pasajeros a bordo Cayó en un barrio aledaño al aeropuerto internacional Las autoridades en este momento verifican si hay sobrevivientes Señor, me da su nombre, por favor Emiliano ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Le quiere enviar algún mensaje a su familia? No, solo recuerdo un hombre que intentó salvarme la vida en el aeropuerto Y no le hice caso Le aconsejo que no viaje No se pueden encontrar No se pueden encontrar Puede suceder una tragedia Bueno, este sobreviviente acaba de recordar lo que sucedió con el profesor Rackner Cuando él trató de detenerlo Incluso en medio de los periodistas que lo acompañaban Cuando según él, de pronto Sintió un impulso que lo hacía pensar En este avión Iba a suceder una tragedia Ay, pollito Te la pasas contándose de dinero a toda hora ¿Te da vergüenza? No, mami Vergüenza me daría tener que ir a trabajar, mamita Uno tiene que saber cuánto tiene Para ver cuándo tiene que ir a buscar trabajo Chiqui ¿Y cuánto nos queda? Pues, mami Viviendo como reyes Y gastando, gastando Dos años Viviendo normalmente como estábamos Viviendo a lo pobre Tom Pues, ¿qué? De 15 o 20 años Ay, chiqui Entonces, si gastamos poquito Podemos vivir tranquilos 20 años No, señora No vamos a escatinar En gastos ni nada de eso Mañana mismo vamos a ir a ver a ese sabio Para que nos dé el número De premio mayor de la lotería Ay, papi Ay, no, yo no sé Pero a mí ese señor me da como miedo Mira qué dicen Que ese señor predijo lo que pasó Predijo Eso, predijo lo mismo Predijo lo que pasó con el avión No, de la explosión Mami ¿Y por qué cree que voy a Voy a comprarme las boletas más caras Para ir a ver a ese señor? ¿Por qué, mi amor? Ay, no No Yo no sé A mí la verdad Me parece muy raro Cómo hizo ese señor Para saber que ese avión se iba a explotar Y mucha atención Capitán Emiliano Bastidas Sobrevivió Emiliano Huertas Falleció Emiliano Marín Sobrevivió Hay alguien consumiendo droga Por ahí, Lina María Definitivamente este barrio Se nos llenó de viciosos Ya somos demasiados Ay, mi amor Vaya, mi amor Vaya a la tienda Y me trae dos cervezas No Mejor tráigame cuatro Que usted está tan bonita esta noche A ver el dinero Mi amor Présteme Présteme que usted sabe Que yo le pago Ay, Toruco Es que Apenas tengo para el autobús ¿El autobús para dónde? Porque tengo que llevar Todas estas mazorcas Al circo Para venderlas Porque no ve que llega El adivino ese El del extranjero Y dicen que todo lo que dice ese señor Se cumple Mi amor Quedémonos aquí Y pelamos mazorcas Bien ricos los dos Ay, no Ay, Toruco Usted sí es bien vago, ¿no? No tenemos ni para comer No me deja trabajar Y tampoco trabaja ¿Trabajar para qué, mi amor? Con todo este maíz Podemos alimentarnos Una semana completa No señor No señor Yo vendo estas mazorcas Como sea Bueno pues Usted va a vender Sus mazorcas Pero me deja dinero Para mis cervezas ¿O qué? ¿O prefiere que yo me vaya A buscar una mujer Que me dé para las cervezas Y se ponga Ya la tiene Señorita, deme dos de las más caras Que mi jefe quiere venir con su mujer A ver al brujo este En primera fila Con mucho gusto señor Y no es un brujo Es un mentalista ¿Oyó? Aquí tiene Y no se enoje con la gente Porque se equivoca Guapa Siguiente ¿Cómo le va señorita? Dígame ¿De qué precio tiene las boletas? Hay de noventa De sesenta Y de treinta Deme dos de Dos de sesenta Aquí tiene Dos boletos Muchas gracias El siguiente Señorita ¿Cuánto cuestan Los boletos más baratos? A treinta ¿Treinta? Sí señorita Y si no los tiene Por favor Circule Que hay mucha gente esperando No, no me alcanza Gracias Siguiente Gracias señorita Dos de noventa Chiqui Podemos entrar perfectamente A las de sesenta Pues siempre Termino por entrar Lo que no somos Mami Los libros dicen Que hay que sentirse Para llegar a ser mami Además es la última función Del profesor Y son las últimas Dos que me quedan ¿Ah? ¿Se da cuenta mami? Se da cuenta Gracias señorita Quédese con el cambio Ay Muchas gracias señor Chiqui Tú como siempre Regalando el dinero No, no mi amor No es así Es el principio De la rotación Muñeca Entre más Circula el dinero Más fluye Aquí entre el bolsillo Ajá Tú y tus teorías ¡Ay! Ay chiqui Yo quiero mazorca No señora No señora No señora ¿Qué van a decir Nuestras amistades? ¿Qué van a decir Los chismosos? Nosotros comprando mazorcas En un sitio Tan paupérrimo Como este No señora Casi pobre Por las cosas Del destino En la vida Nunca supe Qué tener La abundancia No puso Por mi camino Y es muy poco Lo que tengo Aquí están los boletos Don Alejandro Casi no los consigo Porque estaba lleno de gente Listo Marcos En un par de minutos Salimos Listo Ya tengo la camioneta lista No mira No quiero la camioneta Elige uno de los autos Ya tuve cual Como usted ordene Ángela Chiquita ya Por Dios Date prisa Vamos a llegar tarde Angie Me estaba poniendo perfume Para ti ¿Cuál es el problema? Vamos Ya estoy lista Efraín Mi amor Apúrate Vamos a llegar Cuando la función Del profesor Ragner Haya terminado Mi amor Ya casi estoy listo Además aquí ¿Quién te entiende? Anoche me estabas rogando Para no ir Sí, pero es que En las noticias Están diciendo Que ese señor Adivinó Que el avión iba a estallar ¿Ves? Te lo dije Ese señor es un duro ¡Un duro! Mi vida Apúrate Mi amor Mi amor ¿Qué es lo que tanto te arreglas? Pareces una mujer Mi amor Todo ¿Cómo sabes Que yo no puedo salir a la calle Si no estoy perfectamente arreglado? Además Imagínate si me encuentro con un superior ¿No? Se me acaba la carrera Sí, pero estás de civil No importa mi amor Los militares Tenemos que estar pulcros Y arreglados En todo momento Además mi vida No se te olvide Que ese señor lo sabe todo ¿Qué tal que yo me vaya Con los calzoncillos rotos? ¿Ah? ¿Te imaginas? Veo a un señor Sentado en la fila 28 Que tiene demasiada ventilación En sus calzoncillos No hay como van Vámonos Vamos Gracias ¿Cómo me veo, mami? Un poco, papito Como siempre Mami, mami Arregle Arregleme Aquí el conquistador, mami Manolo ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco o qué? No, ¿por qué? Alquilaste una limosina ¿No te cansas De gastar el dinero Manos llenas? Mami Ya le dije Que nos vamos a volver A ganar la lotería Por eso compré boletos De primera fila Porque le pienso decir Al bruja ese Que me dé el número Del sorteo que juega Mañana en la noche, mami Por Dios Por Dios No seas ingenuo ¿Tú crees Que el público Te va a dejar hablar Con ese profesor? Mami Porque usted no me conoce, mami Yo soy chiquito Pero tengo un bozarron Y de este tamaño Ah Súbase, mami Súbase Que vamos tardísimo, mami Yo no sé Después no te estás quejando Ay, Pac Uno solo Uno solo Y si estos boletos Son tan caros Quiere decir Que por allá Va mucha gente rica ¿No? Pues yo creo que sí Uy, sí Eso se baja La gente De unas camionetas Y unos carros lujosos A comprar las entradas Qué pesar con usted, Lina María Qué lástima Yo creí que usted Era inteligente Vea, mi amor Usted va, se regresa Y vende este boleto ¿Usted no ha oído decir Que si uno vende Lo que se encuentra Se gana siete años de ruina? Deja de estar creyendo En tantas estupideces, Lina María Mi amor A la vida Hay que meterle sabiduría Vende ese boleto ¿Cuánto es que vale? Noventa Ahí está Noventa Si tantas ganas tiene de ir Va, lo vende Y se compra una de treinta ¿Cuánto nos queda? Sesenta De esos sesenta Usted me presta Mi cuarenta Que estoy necesitando Urgentemente Y con los veinte Que quedan Usted hace un mercado Que nos va a durar Un mes, Lina María Piense, mi amor Piense Si no No, pero es que Usted quiere que yo Le preste esos cuarenta Para irse con sus amigos A tomar cerveza Y después quedarse ahí Durmiendo Porque como le encanta Estar de vago Deje de inventar Estupidez, Lina María Deje de inventar Que usted sabe Usted misma sabe Que si yo no tengo trabajo Es porque no he conseguido ¿Dónde? Porque en esta ciudad En esta ciudad De porquería Están negadas Todas las oportunidades Para ex convictos Inocentes como yo Será más bien Que usted se fue A ese circo A pelarle el diente A un rico Para que le comprara Ese boleto ¿Cómo se le ocurre? Respéteme, Víctor Hugo Que yo jamás Le he puesto los cachos Venda Ese boleto Ya le dije que no Porque Yo quiero ir a ese circo Quiero conocer Ese señor Porque Adivina el futuro Y dicen que además Le de la mente ¿Le gusta que le lean la mente? ¿Le gusta que le lean la mente? Yo se la voy a leer Y gratis Perra inmunda Ahí se la estoy leyendo ¿Sabe lo que se ve? Se ve que usted Se va a quedar sola Por andar creyendo Que un charlatán Le va a cambiar la vida Tonta Imbécil Víctor Hugo No se ponga bravo Víctor Hugo Venga Víctor Hugo Venga Venga le digo Víctor Hugo Gracias estudio Nos encontramos a esta hora En la estación central Donde el alcalde de la ciudad Le presenta al profesor Norman Radner Las instalaciones del metro Vamos a tratar de conseguir Las primeras declaraciones Del profesor Radner Quien a propósito Tendrá esta noche Su única presentación En el país En el circo de la luna Eh profesor El alcalde por favor Que nos deje de hacer Su trabajo Está bien Está bien muchachos Pero rápido Que el profesor Radner Empiece la función En pocos minutos Y él ha dicho Que no quiere llegar tarde Profesor ¿Predijo usted o no El accidente aéreo de anoche? No quiero hablar de eso Profesor Pero es que hay muchas coincidencias Entre lo que usted dijo Y lo que le sucedió A uno de los pasajeros Miren No quiero ahondar En un tema tan lamentable Para los familiares De las víctimas Solo Sentí el impulso De impedir Que subiera ese avión Tres personas Que nacerán En la misma ciudad A la misma hora En distintas clases sociales Pero No se pueden encontrar Porque si eso sucede Una de esas tres personas Morirá ¿Se refiere a los tres pasajeros Con el mismo nombre Que iban en el avión Del accidente? Señores periodistas Respeto mucho Su trabajo Pero No quiero hablar más Del tema Gracias Profesor ¿Y cómo le pareció el método? Bueno Debo decir que Es una obra Muy impresionante En noviembre En noviembre nacerán Victorino Victorino Y otro Victorino Nacerá 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 Victorino 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 Nacerá ¡Súbenlo, doctor! No suba ese tren ¿Cómo que no suba? ¿Quién es usted para impedírmelo? Es que si sube, va a ocurrir una tragedia ¡Suéltame, que pierdo el tren! ¡Suéltame! ¡No se pueden encontrar! ¡Por Dios! ¡No se pueden encontrar! ¡Victorino! ¡Victorino! Les dije que no se podían encontrar ¿Quiénes, profesor? ¿Quiénes no podían encontrarse? ¿Qué? ¿Qué me dicen? Discúlpenme, yo... Yo estaba pensando en otra cosa Bueno, yo... Les estaba diciendo que este sistema de metro está a la altura de los mejores del mundo Bueno, señores periodistas El profesor Ragnar debe salir inmediatamente para el circo Su función está a punto de comenzar Profesor, por aquí Y ahora, con permiso Eso es tan extraño, ¿no? Bueno, este fue un informe para Telemundo Internacional Si solo fuera mi reina linda, mi consentida, pa' mi solitos Todas mi vida saldría las ventas, sobría por el medio aquí tres kilos Don't give up, don't give up on our love Cause my heart will always be lost to you Don't give up, don't give up on our love Let your body lead your rules Don't give up, don't give up on our love Ay, que asqueroso, que así me hace caer Nací pobre por las cosas del destino Enrollemos un canto a los héroes De una patria que quiere la paz De una patria que pide el esfuerzo De una patria que quiere soñar En noviembre nacerá un victorino, victorino y otro victorino nacerá En noviembre nacerán victorino, victorino y otro victorino nacerá Le juro que yo guardé los dos boletos aquí en la billetera Señorita, la entrada de popular es por allá No señor, yo no voy para popular Yo tengo boleto de primera fila Ah, sí? No encuentro el boleto que hacemos Lo peor de todo es que ya se agotaron Hombre, déjeme entrar Mire, le juro que yo compré los dos boletos Es más, a la niña de la taquilla le di un par de dólares de propina ¿Sí o no, mami? Sí, papi Lo siento, señor, pero sin boleto no lo puedo dejar entrar Me lo cobran a mí Mire, hagamos una cosa Le pago el doble de lo que vale el boleto Pero no me deje aquí tirado con mi mujer, hombre Va a tener que comprarle una entrada a los revendedores Y mejor que se apure porque la función ya va a comenzar Mami, entre usted y me guarda puesto allá adentro Ay, chiqui, pero de pronto allá arriba no hay silla para... Mami, me va a poner problemas, vaya, entre, mi amor Usted sabe que es la última función y ese doctor no vuelve más por aquí Vaya, mami, entre Entre y me guarda puesto, ya la alcanzo, vaya, vaya, mami Mami Mami, si no puedo entrar Pregúntele al profesor por el número de la lotería, por favor No se le olvide, mami Yo veré Señoras y señores Vengan ustedes Muy buenas noches El Cielo de la Luz Le da la bienvenida al espectáculo de magia Macrobacia y mentalismo Más grande del mundo Única presentación en el país El show del profesor Norman Ragnar Para que no queden dudas De sus extraordinarias capacidades mentales El profesor Ragnar Los saludará Con una demostración De absoluto dominio mental El profesor Ragnar Transitará por dentro de esta estrecha Bola de hierro Mi amorcito Me vas a fracturar el brazo Se van a matar esas señores Yo lo quiero ver Mi amor Es el profesor Ragnar Él sabe lo que hace No le va a pasar nada ¿Usted también vino sola? No, vine con mi esposo Es que perdió su boleto Y está tratando de conseguir otro afuera Y ahora Dos motociclistas Arriesgando su vida En la esfera de hierro Y ahora Nuestro tercer motociclista suicida Atención Se prepara el profesor Ragnar Y por si fuera poco A pesar de su inexperiencia Sobre una motocicleta El profesor Ragnar Tendrá los ojos vendados Durante el acto Él tiene de los barrios Generalmente Pero más ¿Qué? ¿Ya hace mucho rato Empezó la función? Hace como diez minutos ¿Sí? Por su culpa Voy a llegar tarde Tome a ver por el favor Sí Martina Estaba en batallas Y en graves momentos De orden público Pero yo juro que jamás Había estado tan nervioso Como ahora Mi amor Mi amor No sabes Escuchaste lo que dijo el presentador Ese señor no tiene experiencia Se va a matar Se va a matar En vivo Y en directo Pensé que ni ibas a poder entrar ¿Qué está pasando? El profesor ese Se va a meter en esa ola Con tres motoristas más Y va a empezar a dar vueltas A mil por hora Motorciclistas Mami Motorciclistas Porque eso son Bicicletas con motor Y son peligrosas Ese tipo se puede matar Ahí Sí ¿Eso está diciendo Todo el mundo? No Un momento Perdón señorita Vaya la señorita La de las piernas largas Bonita Un momentico Un momentico No lo vista Por favor no lo vista ¿Cómo le va a hacer ese mal? ¿Qué pasa señor? Pues que no me parece justo Que el profesor Se meta ahí en esa esfera En esa ola Con esos muchachos Y esa motorcicla Las motorciclas Son para los domicilios Cada cosa en su lugar Cada apoyito En su cajita Además Se va a matar Señor No tiene por qué temer Por favor siéntese Que el acto Va a comenzar Un momento Un momento Ah pero qué Pero qué Está bien Está bien No podemos evitar Que se meta En esa esfera Es su responsabilidad Él está muy grandecito Para que lo estemos cuidando Pero eso sí Antes de que se meta Me tiene que dar El número Del premio mayor De la lotería Después puede hacer Lo que quiera Si se quiere matar Que se mate Silencio por favor Usted debió haber entrado A la carta de un brujo No a un sí No señor Me perdona ¿Qué? Me perdona Pero eso no es así No señor Él me tiene que dar El número de la lotería O si no Usted Me devuelve el dinero Que yo pagué Por estos boletos De primera fila Ya chiqui Siéntate ¿No estás dando cuenta Que estás haciendo ridículo? No mami ¿Cuál ridículo? ¿Cuál ridículo? Yo estoy defendiendo Mis derechos Yo no pagué Un montón de dinero Por estos puestos Para ver a este señor Metido en esa bola Matándose ahí Con unos imbéciles No señor O me da El número De la lotería O me devuelve mi dinero Lo sentimos mucho Pero el dinero No se devuelve Mire señor Deje de llamar La mala suerte Con la lengua Más bien haga fuerza Para que el profesor Le salga todo bien Mire señor ¿Y usted por qué Más bien no se calla? Vieja metiche Usted no tiene vela En este entierro Ay papi No la trate así Qué pena con usted No, no No se preocupe Que yo estoy acostumbrada No de que yo trabajo Lavando ropa En la casa de los ricos Y eso siempre me están gritando A mí siempre me gritan Su atención Su atención por favor El maestro Ragnar Quiere decir Unas breves palabras El señor que habló Se levanta Por favor ¿Por qué quiere ganar Otra vez La lotería Señor Pérez? ¿Por qué sabe Que me gané La lotería? ¿Y por qué sabe Que me llamo Pérez? Yo sé Cosas peores De usted Señor Pérez Mucho peores Si quiere Se las digo No, gracias Yo solo quiero Que me diga El número Del sorteo Prove Usted Cree en la suerte Señor Pérez Pues claro Que creo en la suerte Si no No estaría aquí Preguntándole Por el número Mayor de la lotería Si no No apostaría En los juegos De azar En las loterías Todas esas cosas Profe ¿Qué tal Ese tipo Tan insolente ¿Eh? Insolente Y maleducado Permítame decirle Con todo respeto Que usted Es un mediocre Señor Pérez La suerte No es más Que la esperanza De los incapaces Para triunfar En la vida Yo no me estoy Metiendo con usted Así que Más respeto Señor Rangler Rangler no Rangler Y le voy a decir Otra cosa Señor Yo si le puedo Revelar El número De la lotería Que va a ganar Pero Solo lo haré Al terminar El espectáculo Me disculpan Señor Ese señor ¿Por qué me miró a mí? Yo me voy Realmente Ese señor Me miró muy feo No quiero que me diga Algo que me traumatice Por el resto de mis días Ay, pita Por Dios No seas tan miedosa Por ahí Que te dice algo bueno De tu futuro Y tú te vas a ir No, me voy al baño Yo no quiero verlo morir Ay, no No me gustó Chiqui Qué miedo ¿Viste cómo me miró Ese tipo? Pero mami Buena señal Esperemos a ver ¿Qué te dice? Yo creo que si ese señor Nos miró así No es porque le gustemos Debe ser que nos quiere decir algo Ay, señora No sea tan bruta Pues claro Les va a dar el número De la lotería Pero no lo pienso compartir Con nadie Ahora sí Señoras y señores El profesor Norman Ragnar En vivo y en directo Tiene mucho valor para su Gándose la vida Entre cuatro motocicletas A ciento cincuenta kilómetros por hora Victorino, Victorino Y otro Victorino Nacerá En noviembre Nacerán Victorino, Victorino Y otro Victorino Nacerá ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? No, 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 no Te espero mañana, no falles Sí, señor ¿No les pase nada? ¿No? El acto con rotundo éxito El acto de la estrella de la noche El profesor Ragnar Muchas gracias Y la verdad No es una hazaña Es simplemente un premio a la seguridad A la confianza A la voluntad De lograr lo que uno se propone Un momento Gracias Gracias, profesor Muy bueno el show Pero Usted dijo que después de la función Nos iba a dar El número de la lotería Yo siempre cumplo mis promesas Señor Férez ¿Tiene dónde anotar? Sí, profesor Pero No me va a dar el número Aquí delante de todo el mundo ¿No? ¿Y por qué, señor Férez? Usted no quiere que los demás Se enriquezcan Como lo ha hecho usted ¿Verdad? Está bien Aquí va el número Para todos El número es Yo veo Veo un tren Veo Tres hombres Veo una ruleta Deteniéndose lentamente Se detuvo En el número Once Once, mami Once Dos, uno, mami Dos, once A ver Dígalos Otros cuatro números Ahora Veo los techos De unas casas Es un barrio pobre Y sobre la terraza De una de esas casas Veo algo Veo Es un número Es el número Once Sí Es otro Once Uno 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 No puede ser Pero eso ya lo dijo Diga los otros números No, no Ese es Otro once Pero Otro once Otro Cuatro unos Eso no puede ser Hombre No 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 son cuatro unos No son cuatro unos Estoy Son seis unos. ¿Seis unos? No, profesor, eso es imposible. Seis unos no caen en la lotería, mejor dicho nunca, nunca salen seguidos. Seis unos. Tres mujeres enmascaradas. No, se enloqueció. Tres mujeres que... Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? ¿Qué están esperando un hijo? Sí. Sí. No. No. ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué te vales al hospital? ¡Un hospital! ¡Victorino! 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 ¡Se está muriendo! ¡Señorita, metale un trapo en la boca! ¡Se está muriendo! Sí, sí, debería meterle un trapo. ¿Qué? ¡En un ataque! Eso es parte del show, eso no tiene nada. ¡No, no, Dios mío! ¡Miré del aire! No podemos hacer nada ahora. Parece que quiere decir algo. Sí, sí, dígalo, profesor, dígalo. Un momentico, espere un momento. Profesor, permita. Queremos saber si es cierto, de verdad, porque es verdad que ese es el número de la lotería que va a salir, ¿sí o no? Es que, mire, seis unos no salen en la lotería ni rezándole a todos los santos, profesor. ¿No importa eso? ¿Será lo que quiere? ¡Agua! ¡Agua! ¿Quiere escribir? ¿Quiere...? ¡Un papel, un papel, un papel! ¡Rápido! ¡Hale! ¡Una pluma, una cosa! No, 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 yo, no. A ver, a lo mejor ahora sí escribe el número de la lotería, tome, profesor. ¿Qué es la lotería? ¿Qué es la lotería? No, 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 no. En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerán. ¿Cuándo Victorino? ¡Víctorino! ¡Víctorino! Permítame llorar tú. ¡Vamos, vamos, amigo! ¿Víctorino? 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 Se encuentre... con Victorino. ¿Por qué así le gustó esta pérdida? Ay, no, espera Víctorino Víctorino Un poco más Un poco más ¿Otro Víctorino? ¿Otro Víctorino? Uno De los Víctorinos Morirá En noviembre nacerá Víctorino, Víctorino Y otro Víctorino nacerá ¿Nacerá? ¿Nacerá? Víctorino 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 ¿Nacerá? Cuando Víctorino Encuentre a Víctorino Y otro Víctorino ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá?